Hola Alberto, muy buenas noches para vos, para todos, así es, nos encontramos específicamente detrás de lo que es el distrito centro, esto sería España y el Río, para contar un hecho que sucedió hoy alrededor de las 18 horas. Detrás mío, como ustedes pueden ver seguramente también en imágenes que las estamos compartiendo, hay una serie de galpones, galpones que fueron utilizados, Alberto, por tres adolescentes que vestidos como Spider-Man se treparon hasta el lugar porque estaban tratando de imitarse, según uno de los testimonios que pudimos recabar hace unos minutos nada más a un videojuego que se llama Fortnite. En este caso el joven junto con sus amigos se treparon a este techo, cayó, terminó lesionado y fue trasladado por el servicio de emergencia. Si te parece, antes de seguir ahondando en este tema, compartimos el testimonio de quien vio todo lo que sucedió hoy aquí a las 18 horas. A ver, vamos a ver. Sí, había tres chicos, estaban jugando y se querían trepar, estaban los tres disfrazados de Spider-Man, se treparon al techo acá de este lugar y como estas chapas son viejas, tienen muchos años, se les vino abajo. ¿Estaban haciendo algún tipo de pirueto, querían sacarse alguna foto? Estaban imitando a un juego que se llama Fortnite, que es un juego ahora de PlayStation, estaban ahí arriba sacándose fotos y se les vino abajo. ¿Chicos de qué edad estamos hablando? Sí, tenían entre 13 y 18 años, yo creo. ¿Adolescente? Sí, adolescente, 15 por ahí. Bueno, ¿viste también cuando cayó? Sí, sí, vi todo. Y estaban, cuando trepó, estuvo cinco minutos menos, cuatro minutos ahí arriba y llamó a otro de sus amigos, trepó el otro. Cuando se trepa el segundo, una de la dos chapas se viene abajo y él se cae. ¿El servicio de asistencia a quién lo llaman? ¿Lo llaman ustedes? ¿Llegó rápido? Había una chica que estaba caminando también, la chica vino a asistir, apenas se cayó el pibe y llamó a Sides, estaban diez minutos, estaba acá. ¿Vos lo viste bien a él? ¿Perdió la conciencia? Digo, más allá del golpe, ¿cómo estaba? El chico se escuchaba que gritaba, que hacía algún ruido, pero enseguida dejó de hacer sonido, no se movía nada. ¿Perdió la conciencia, digamos, después de la caída? Sí, parecía que a los pocos minutos después de caer, perdió la conciencia. No se puede creer, Feni, esto que estamos relatando y que estamos viendo. Hace el cierre, por favor. Sí, sí, imagínate, quedamos todos anonados cuando nos contaba este chico la situación, hay que decir que este joven tiene 14 años, que fue trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez, que tiene fracturas de piernas, de pelvis, también en el antebrazo y también tiene comprometido su rostro, la zona facial, porque cayó de cara en los que nos comentaban. Es decir, por imitar un juego, por estar haciendo de alguna manera alguna travesura, no midieron las consecuencias, estaban solos, terminó cayendo, afortunadamente está internado, estaría fuera de peligro y está siendo asistido, porque fue trasladado afortunadamente con muchísima prontitud hacia el centro asistencial.